Música Torredón Jimeno es pueblo blanco y sabroso. Así veía a José María Gallo, el autor de la letra del himno a la morenita de Sierra Morena, a este pueblo de Torredón Jimeno. Continuaba Gallo diciendo que Torredón Jimeno es una ciudad de cal y de sol, en la que destacan las pinceladas policromadas de sus modernos edificios y las doradas piedras de sus edificios antiguos. Música Lindada por tierras de pan llevar, su término se abre en una amplia perspectiva de olivos. Parece una ciudad adusta, para el que solo la conoce superficialmente, sin convivirla. Los tosirianos, gentilicio de sus vecinos, son famosos por su carácter aventurero, como podemos comprobar en los estudios que se han realizado sobre la presencia de Jaén en América. De las estadísticas que nos aporta Guillermo Sena, en un estudio realizado sobre los jienenses en América, encontramos 11 linajes tosirianos. Una visita a Torredón Jimeno bien vale la pena. Es tierra de olivos, en donde la tradición religiosa se mezcla con un espíritu reivindicativo. Un pueblo con gotas de sangre, orgullosamente levantisca en los anales de la historia pasada. Aunque han sido muchos los restos históricos que se han encontrado, sin embargo, ha sido el tesoro visigodo, encontrado en los Majanos de Garañón, y que actualmente está en el Museo Arqueológico Nacional, es el que más prestancia le ha dado a la población, hasta que fue conquistada en el siglo XIII, y agregada a Martos, de donde se independizó en 1558. La visita a Torredón Jimeno ha de incluir necesariamente un paseo por el centro y una parada en las parroquias de San Pedro, terminado en 1524, con elementos mudéjares, y Santa María la Mayor, con motivos románico-bizantinos, construida en 1526, con piedras procedentes de la antigua muralla, y construida a petición del emperador Carlos en su visita a la villa, siendo la primera iglesia de la cristiandad dedicada a la Inmaculada Concepción. Conviene completar el viaje con una visita a la Ermita de Consolación, o de los santos patrones Cosme y Damián, o el Ayuntamiento, un espléndido edificio del siglo XVII. Diversas torres de los alrededores, como la Torre de Benzalá, o Fuencubierta, dan idea de su gran cantidad en la zona. Una de ellas le dio nombre al pueblo. Tierra hospitalaria como la que más, ha sido cuna de ilustres personajes, como Miguel Gómez Damas, famoso general en la Primera Guerra Carlista, llamado el Zumalacárregui del Sur, fallecido en el exilio tras el abrazo de Vergara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!